Poderes que hagan la diferencia Edades especiales para ayudar a construir nuestra ciudad Supongo que sí, ese fue un momento en el que Poderes, pero mientras fueran buenos obreros no importaba Podremos ayudar Esto es la automatización Aquellos con poderes ya no serán requeridos Las máquinas harán Dije que no contrataríamos a un dotado Dije que no contrataríamos a un Para el izquierdo, vamos, está del carajo Tranquilo La última y más adictiva droga de Estados Unidos Hay que ser líquido cerebroespinal extraído de las personas con poder Quieren tener empleos que serán más desesperados y más peligrosos El líder de esta red Empresa del mundo El SAIC se extiende rápidamente por todo Están hoy en el alcalde Los funcionarios anunciaron una política De nuevas tecnologías Una cámara térmica tan sensible que detecta Flotas de oficiales robots automatizados llamados guardianes Hay que dejarnos en paz Mamá Ay, sí Sí Te haré un poco de café Sí, gracias Urgente ¿De verdad quieres hacerlo? Lo estamos haciendo Un to Como yo Hago diferentes cosas Sería una cebolla ¿Una cebolla? ¿Por qué? Es bueno Guau Qué suerte que mi mente Si algo llega Oye Llegarás tarde Cono ¿Hay trabajo para mí? Sí Hace una hora Mierda Llegará otro Hace una hora Tómalo Vete Hay más gente Sí Empiezo el lunes Todas las prestaciones Y una gran oficina Vistos en el frente Guardianos en espera Es la policía de Lincoln ¿Es el capotaz? Sí Qué bien Quítense Pueden tomar sus porquerías Terminó su día Quieren usar el lema Arriba Se le busca Guardianos listos para soldar Date ¿Perdón? ¿Quieres? Retrocedan Retrocedan Disparos en el 162 Después Preparados para soltar Mantente que de marco Sorte Despeque en el pasillo ¿Quiénes? 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 Si fuera por mí, te patearía el trasero Ya Lo tenemos Barrios del lado oeste El debate continúa sobre si quienes renuncian Estamos ganando la guerra contra el SAIC Aunque van envenenando a nuestros vecindarios La policía Un viaje mensual a una instalación donde se incinera la droga Mary, como le llames a esto Me cuestan dinero A Pací Connor, hola ¿Estás bien? Sí, lo estoy Tú deberías ir al auto Y tú cierra la maldita boca Connor Tienes que irte Ahora Disculpa ¿Cuántas veces debo decírtelo? Jamás muer ¿Y cómo la pagaremos? Venderé la camioneta No nos alcanzamos Metas en esto ¡Pues deja de actuar como él! ¿Conocías al tipo de ayer? Aquí viene Muy bien ¡Papá! ¡Y ahora huyes! Voy a meterte con ellos Son del equipo Mínimo un clase dos Ok Estás por adelantado Es el sé ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué te lo puedo? ¡Qué idiota! Es mil voltios Espero valgas los doscientos Hijo de... Clase dos Sí Hagámoslo ¡Cabrajo! ¿Qué tal? ¿Qué sucede aquí? Sus identificaciones Sí, claro Están en la... ¿Qué pasó? No te escucho No Tiene una linterna Suban a la van... Unidades a la zona nueve Por la avenida Short Siéntate Señales de la van Necesito más ojos ¿Garret? Tranqui Bajaré a 30 metros ¿Qué pasó? Acuérdate con la descripción Continuamos Llevo todas las... No le mente, señor Sutcliffe Dime qué piensa Soy yo Tiene una semana para pagar Y así a usted Por un año ¿Quién es el lobo? Será útil Seguro Marcos invita Al co... Estás de paso Claro No puedo pagarte No ahora Necesitamos dinero Para mantener a raya Esos lobos A mí ¿Lo entiendes? Pero aún no sabe qué tanto Tengo la pista De reclútalo Haz este trabajo Y más Venga aquí Te necesito Nos darán otro trabajo Mil dólares Considéralo un bono Tienes talento ¿Puedo ir a este trabajo? Sí Fue... Una... Fui yo Pero falta el dinero Lo sé Es que... Hay muchas opciones Sí, sí Pero... Todos... Váyanse ¿Por qué? Perra Ven por él No, 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 no Oye Sí Sin cánones Zotclip diluye tan malo su porquería Que sacó un telépata y un fornido Un piro abrió... Veamos quién encaja en el perfil Sacaré una lista ¿Y cómo estuvo el trabajo? Nada Sí Es hora Caballeros, escuchen Tiempo completo, suban Andando O mañana No sé que me quieras decir El tocino Se asocia a un grupo de degenerados como Nami Y subiste a la van A José, mi honesto No es suficiente ¿Para qué? No importa Necesito saber con quién trabajo Andando Te desea suerte ¿Ves ese auto? Lo necesitamos Tú Caballeros Tenemos un banco Y tú no estás listo Hasta eso Estarás pegado ¿Cuánto me corres? Papá murió hace mucho Le dispararon asaltando una licorería ¿Y tú? Enciéndelo La porquería con Hidro Los edificios construimos caminos Luego trajeron las normal siempre Nos ha odiado ¿Eso me dio? Lo cuentas Ok ¿Cómo quieres vivir la vida? Hacer lo que serás Un electro clase 5 Mafe vino conmigo Y dijeron que ustedes están muertos Sea tú mismo Si ves a... Mary no trabajó esta noche Así que... Sí, me disculpo Resiste, color ¿Recuerdas? ¿Eh? ¿Empleo? Claro que conseguí el empleo Conseguiste el em... Llevar a que te revisen Sí Con su madre Sin empleo Con deudas médicas Hasta el... Y ciertas personas lo hacen Pula su fotografía Por usted Diles que visten La bóveda la controlan Fuera del banco Cerradura de dos Controla la energía de la puerta Pero puedes hacer... Saldremos en cinco ¿Les quieres que rellene Los anaqueles? No, veré que alguien más... Oye, no quiero problemas ¿Sí? Defectivo Su tasa es del 19.99 Y entre... Debemos manejarlo Entremos ¡De una maldita vez! Ven conmigo ¡Ahhh! 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 Sé quien eres y donde vives No... Posible robo en progreso Están copiados Estamos a cuatro... Este no es el momento ¡Te olvido! ¡Rápido! Tranquila Respira ¡Arriba! ¡Están en la bóveda! No sé en la bóveda ¡Mierda! ¡Mierda! Veinte segundos para llegar ¡Cabrón! ¡Mierda! La cabeza en el suelo Se acabó ¡Mierda! ¡Da habla la policía! ¡No lazımارlos! ¡No impararemos! ¿Qué? ¿Una sobrecarga? ¡No인마 살�zadada! ¡Mátalo! ¡Apermadamente peligroso! ¡No soy un mejor cautela! ¿Cómo que limpiaron? ¿Y ahora cómo le pagaremos a la fe? ¿Acaso? Lo jodiste tú Tú jodiste Usa la cabeza Háblale así otra vez Si serás el... Desde que vuelvan a hacerlo Son un blanco fácil Puedo encargarme... No le declaras la guerra Este es mi negocio Consigue el dinero Nia Sí Eso fue una maldita... Puntan Entiendo que... No así Dame tu abrazo Estoy bien ¿Qué estás haciendo? Confía en... Ay, por Dios Tengo mis razones Pago una deuda Quiere irse Quiere irse ¿Connor? Este dinero Trabajé horas ex... Llamé... Lo necesitamos Después de la oportunidad Suenas igual a tu padre ¿Y qué? Al menos se te acaba el tiempo Solo mírate No me... Mamá... 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 El tumor empuja su cerebro Y es bueno que esté aquí Cuidó su condición por mucho tiempo Si quieres que mejore... Dejaré... Que lo pienses un poco Es el total de la cirugía No incluye cuartos de recuperación Que la adelanto La pasaremos a preoperatorio Si requiere... ¿Tiene tiempo? Venos, Connor Tu padre no fue un ciudadano Quinta este El banco Lincoln Dice que trabajas con Garrett Kelton Suista que Garrett trabaja para lo peor de lo peor de la Ciel ¿Cuánto quemamos la semana pasada? Tiempo para que ese idiota caiga ¿Y los que tra... Mira, Connor Sabemos lo de tu mamá Personas Decirme algo sobre Sutcliffe ¿Sual de un fornido? No metas a mi mamá No, es... Davies Ya lo tengo Anda, haz algo, niño ru... Nuevo Tienen al tipo equivocado Bien, acá vamos Volvamos para darle una lección ¿Que lo vas a soltar? Le hicimos una oferta El fiscal no lo tocará Luego, Syke, ¿qué tiene? Y acabamos con esto Sé que quieres hacer tratos Que ellos pueden ser Ella te ciega ¿Qué dijiste ahí? Debemos ver a Marcus No No me crees Iré a verlo yo ¿Para qué? Sí, que es poderoso Que no abra la voz Pasado Cuatro estuches ¿A ti cuánto ganaríamos? ¿Diez millones? Esos malnacidos van a incinerarlos Y yo a ella Yo haré que se coma ¿Qué quieres? ¿No te encontré? Comías ¿Cómo te llevé? ¿Te rehabilité? Pero te explicaré algo Tenemos mucho Temos juntos Le pagamos a la fe Y Tú y yo Todo esto a punto Significa Que seremos cautelosos Mientras aquí Imposible Hay muchas cámaras Igual en la calle En el callejón Aseguremos el área Y si reporte Rodeamos a los policías No, nos atamos Tomamos el Sykes Hay cuatro guardianes En el camión Tiene diez veces más protección Tiene solo un tiro Descargas Por si él falla No lo haré Salvar a su madre Dame un segundo ¿Podemos hablar? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar a mi mamá? ¿Podrás irte? Es lo único que les importa Cuando ven lo que puedo hacer Es posible Pueden salir Se están moviendo Orden sobre la principal Copiado Los vemos Copiado C-15 Entrando a zona 1 Copiado Los veo del otro lado En el área Alterado Nadie se muere Construcción Toma la tercera Subiremos por Liberty Salete sobre la tercera Enterado Mueve el culo Rápido Deje el camino Nudo Operad este nudo ¿Qué está haciendo? ¿Qué mierda espera? No se mueva O olvidemos fuego No, no, no Aguarde 1-1-8 Autorización para atrás Necesito unidad Este re... Carajo 1-1-8 Pida autorización Espere 1-1-8 Hacen un agujero Muévanse rápido Son a uno cerca del blanco 1-1-8 Hay que... Hay que nos ir Esperen el auto Ven a ver a mi familia Quiero... ¡Esta es la policía! ¡Vuelve a ver más! Tercera y segunda calle Toma ese auto Las bien Solo resiste Necesita un hospital amigo Por supuesto Mierda 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 Son tan grandes Regalo para ti ¿Sí? Debería pedir que alguien lo acuchilla ¿Qué demonios pasó? Marcos nos traicionó Este fue tu plan Esta culpa no es... Jugo contigo, Garrett Seguí desesperado para planear algo así Ruida solo un asesino Tuviste al Electro en custodia Por eso lo solté ¿Y qué pasó? No sale de aquí Encuentran a los... ¿Dónde está? Hola Hola ¿Dónde está? Quise arreglar las cosas ¿Qué puedo arreglar esto? Connor No Hay una forma Debes dejarme ir Mujeres en uniforme Y al hablar De imponer un... No les importan las leyes La prohibición afecta a inocentes jóvenes Yendo de la pared Y de los muebles Los niños... Hablaremos más tarde ¿Sí? Mamá y tú me darán en ato... ¿Dices eso? Algunos padres lo hacen No escuchen las noticias ¿Oficial Park? ¿Repites? Hacer un trato con honor Mueves la Psyche desaparecerá Y también Sutcliffe Tu compañero tenía razón Él pagó por lo que... Pues... Solo disparame Se la pierdo 109 en posición Vigila Teo Espero que tengas razón ¡Vamos por ellos! Número 8 en el aire Avance de unidades terrestres ¡V Mohammed! ¡Voga empeoros! ¡Voga empeoros! ¡Voga empeoros! ¡Voga Reg governmental! Ustedes a la puerta principal ¿Tú qué esperas? Cuidado Ustedes a la puerta principal Por Freddy y Manny Solo sana a mi mamá y podrás irte Oye Por favor Puedo morir Habitación de paciente Sálvala Ya es hermosa Puedo morir Garnad Hola Departamento de policía delinco El tanque casi lleno Te servirá para irte Perdóname por lo que te hice ¿Y tú qué harás? Solo entraré ahí Por primera vez El ayuntamiento de catrooficiales Fueron asesinados hace cinco semanas Mientras Sonríe, par Gracias Las calles son más limpias y seguras De lo que fueron Es el doble de la deuda Apoyamos a la policía Pero piden más que resados Ok Hola, mamá Sé que estarás vigilándome Dame un codazo ¿Sí? Poderes que hagan la diferencia Edades especiales para ayudar a construir nuestra ciudad Supongo que sí Ese fue un momento en el que Poderes Pero mientras fueran buenos obreros no importaba Podemos ayudar Esto es la La automática Aquellos con poderes ya no serán requeridos Las máquinas harán Dije que no contrataríamos a un dotado Dije que no contrataríamos a un Para limpiar varios Está del carajo Tranquilo La inmortal La última y más adictiva droga de Estados Unidos Hay que ser líquido cerebroespinal extraído de las personas con poder Quieren tener empleos Serán más desesperados y más peligrosos El líder de esta red Empresa del mundo El SAIC se extiende rápidamente por todos Están hoy en el alcalde Los funcionarios anunciaron una política De nuevas tecnologías Una cámara térmica tan sensible que detecta Trotas de oficiales robots automatizados llamados guardianes Tienen que dejarnos en paz Mamá Ay, sí Sí Te haré un poco de café Sí, gracias Urgente ¿Qué tal serías? ¿De verdad quieres hacerlo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Como yo? Sí Hago diferentes cosas Sería una cebolla ¿Una cebolla? ¿Por qué? Es bueno Guau Qué suerte que mi mente Si algo llega Oye Llegarás tarde Cono A trabajar Tommy, por amor ¿Hay trabajo para mí? Sí Hace una hora Mierda Llegará otro Hace una hora Tómalo Vete Hay más gente Sí Empiezo el lunes Todas las prestaciones Y una gran oficina Vistos en el frente Guardianos en espera Es la policía de Lincoln ¿Es el capotaz? Sí Qué bien Quítense Puede tomar sus porquerías Terminó su día Quieren usar el lema Arriba Se le busca Guardianos listos Para soltar Date Inicia ¿Perdón? ¿Quieres? Retrocedan 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 Disparos en el 162 Después Preparados para soltar Premistas A continuación Otra En la escuela No, no, no T-118 Contato A continuación Polito Poseidó clase 4 Bombares convictos Que no Despeguen el pasillo No Vamos 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 Si fuera por mi te patearía el trasero Ya Lo tenemos Barrios del lado oeste El debate continúa sobre si quienes renuncian Estamos ganando la guerra contra el SAIC Aunque van envenenando a nuestros vecindarios La policía Un viaje mensual a una instalación donde se incinera la droga Mary, como le llames a esto Me cuestan dinero A Pacil Connor, hola ¿Estás bien? Sí, lo estoy Tú deberías ir al auto Y tú cierra la maldita boca Connor Tienes que irte Ahora Disculpa ¿Cuántas veces debo decírtelo? Jamás muer ¿Y cómo la pagaremos? Venderé la camioneta No nos alcan Metas en esto Pues deja de actuar como él ¿Conocías al tipo de ayer? Aquí viene Muy bien ¡Papá! ¡Y ahora huyes! Puedes meterte con ellos Son del equipo Mínimo un clase dos Ok Dos por adelantado Es el sé ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué te lo pongo? ¡Idiota! Es mil voltios Espero valgas los doscientos Hijo de Hijo de Yujú Clase dos Sí Hagámoslo Cabrón ¿Qué tal? ¿Qué sucede aquí? Sus identificaciones Sí, claro Están en la ¿Qué pasó? No te escucho No Tiene una linterna Suban a la van Unidades a la zona 9 Por la avenida Short Siéntate Señales de la van Necesito más ojo Garrett Tranqui Bajaré a 30 metros ¿Qué pasó? Acuérdate con la descripción Continuamos No le mentes Señor Sutcliffe Dime qué piensa Soy yo Tiene una semana Para pagar Y así a usted Hay por un año Tienes el lago Será útil Seguro Seguro Marcos invita Al co Estás de paso Claro No puedo pagarte No ahora Necesitamos dinero Para mantener a raya Esos lobos A mí ¿Lo entiendes? Pero aún no sabe Qué tanto Tengo la pista De reclútalo Haz este trabajo Y más Venga aquí Te necesito Nos darán otro trabajo Mil dólares Considéralo un bono Tienes talento ¿Puedo de trabajo? Sí Fue Una Fui yo Pero falta el dinero Lo sé Es que No hay muchas opciones Sí Sí Pero Todos Váyanse ¿Por qué? Perra Ven por él No, no, no O yo Sí Sin cámaras Sotcliff diluye tan malo su porquería Que sacó un telépata y un fornido Un piro abrió la... Vemos quién encaja en el perfil Sacaré una lista ¿Y cómo estuvo el trabajo? Ando ¿Sí? Es hora Caballeros, escuchen Tiempo completo, suban Andando O mañana No sé qué me quieras decir El tocino Se asocia a un grupo de degenerados Como Nami Y subiste a la van A José mío, Nesto No es suficiente ¿Para qué? No importa Necesito saber con quién trabajo Andando Te desea suerte ¿Ves ese auto? Lo necesitamos Tú Caballeros Tenemos un banco Y tú no estás listo Hasta eso Estarás pegado ¿Cuánto me corresponde? Papá murió hace mucho Su... Le dispararon Asaltando una licorería Y tú Enciéndelo La porquería Calidro Edificios Construimos caminos Luego trajeron Las normal Siempre Nos ha odiado Eso me dio ¿Lo cuentas? Ok ¿Cómo quieres vivir la vida? Hacer lo que serás Un electro clase 5 Mafe vino conmigo Y dijeron que ustedes Están muertos Sé tú mismo Si ves a... Mary no trabajó esta noche Así que... Sí, me disculpo Resiste, color ¿Recuerdas? ¿Y? ¿Empleo? Claro que conseguí el empleo Conseguiste el em... Llevar a que te revisen Sí Ok Con su madre Sin empleo Con deudas médicas Hasta el... Y ciertas personas Lo hacen Pula su fotografía Por usted Diles que visten La bóveda La controlan Fuera del banco Cerradura de dos Controlan La energía de la puerta Pero puedes hacer Saldremos en cinco ¿Les quieres que rellene Los anaqueles? No Veré que alguien Oye, no quiero problemas ¿Sí? Defectivo Su tasa es del Diecinueve punto noventa y nueve Y entra en... Debemos manejarlo Entremos ¡De una maldita vez! Ven conmigo Sé quién eres y dónde vives No Posible robo en progreso Copiado Estamos a cuatro Este no es el momento De olvidos Rápido Tranquila Respira Arriba Arriba Están en la bóveda Vacía en la bóveda Mierda Mierda 20 segundos para llegar Cabrera Mierda La cabeza en el suelo Se acabó Se acaba la policía Corazno ¿Qué? Una sobrecarga O no escaparemos No, vené No, disparará Suéltalo, ¿no? Hay que encontrar No, caílo No, caílo No, caílo Te quiero mucho de vosotros Siendo extremadamente peligroso Es un mejor cancela ¿Cómo que limpiaron? ¿Y ahora cómo le pagaremos a la fe? ¿Acaso? Lo jodiste tú Tú jodiste Vámonos Usa la cabeza Háblale así otra vez Si serás el sí Desde que vuelvan a hacerlo Son un blanco fácil Puedo encargarme No le declaras la guerra El negocio ¡Este es mi negocio! Consigue el dinero Nia Sí Eso fue una maldita El punto Entiendo que No así Dame tu abrazo Estoy bien ¿Qué estás haciendo? Confía Confía Ay, por Dios Tengo mis razones Tengo mis razones Pago una deuda Quiere irse Quiere irse Solo mírate Solo mírate No me Davies ¿Tiene tiempo? Venos, Connor Tu padre Tu padre no fue un ciudadano Quinta este El banco Lincoln Dice que trabajas Con Garrett Kelton Suista que Garrett Trabaja para lo peor De lo peor De la ciudad ¿Cuánto quemamos La semana pasada? Tiempo para que Ese idiota caiga ¿Y los que tra... Mira, Connor Sabemos lo de tu mamá Personas Decirme algo Sobre Sutcliffe ¿Qué es lo de tu mamá? ¿Qué es lo de un fornido? No metas a mi mamá Oh, es... Davies Ya lo tengo Anda, haz algo, niño Nuevo Tienen al tipo equivocado Bien, hagámoslo Volvamos para darle una lección ¿Que lo vas a soltar? Le hicimos una oferta El fiscal no lo tocará Luego, Syke, ¿qué tiene? Y acabamos con esto Sé que quieres hacer tratos Que ellos pueden ser Ella te ciega ¿Qué dijiste ahí? Debemos ver a Marcos No No me crees Iré a verlo yo ¿Para qué? Sí que es poderoso Que no abra la voz pasado Cuatro estuches ¿A ti cuánto ganaríamos? ¿Diez millones? Esos malnacidos Van a incinerarlos Y yo a ella Yo haré que se coma ¿Qué quieres? ¿No te encontré? Comías ¿Cómo te llevé? ¿Te rehabilité? Pero te explicaré algo Tenemos mucho tiempo Tenemos juntos Le pagamos a la fe Y tú y yo Todo esto a punto Significa que seremos cautelosos Mientras aquí Imposible Hay muchas cámaras Igual en la calle En el callejón Aseguremos el área Y si reporte Rodeamos a los policías No Los atamos Tomamos el Sykes Hay cuatro guardianes En el camión Tiene diez veces más protección Tiene solo un tiro Descargas Por si él falla No lo haré Salvar a su madre Dame un segundo ¿Podemos hablar? Unas a mi mamá ¿Podrías irte? Es lo único que les importa Cuando ven lo que puedo hacer Es posible Pueden salir Se están moviendo En orden sobre la principal Copiado Los veo En el área Enterado Construcción Toma la tercera Subiremos por libertad Salete sobre la tercera Enterado ¡Mueve el culo! ¡Rápido! ¡Veje el camino! ¡Muido! ¡Será detenido! ¿Qué está haciendo? ¿Qué mierda espera? ¡No se mueva O olvidemos fuego! ¡No, no, no! ¡Aguarde! ¡1-1-8! Autorización para entrar Necesito unidad de este... ¡Carajo! ¡1-1-8! Pida autorización Espere 1-1-8 ¡Hazte un agujero! ¡Muévanse rápido! ¡Toma uno cerca del blanco! ¡1-1-8! ¡Venga! ¡Que nos ir! Espera en el auto Ven a ver a mi familia ¡Quiero volver! ¡Esta es la autoconimia! ¡Fuerte detrás! ¡CSe mówi! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡No! ¡Ayúdenos! ¡Ahúdenos! ¡Sí! ¡Ayúdenos! ¡Toma ese auto! Verás bien, solo resiste. Necesita un hospital, amigo. Por supuesto. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, pues! Son tan grandes. Regalo para ti. ¿Sí? Debería pedir que alguien lo acuchille. ¿Qué demonios pasó? Marcos nos traicionó. Este fue tu plan. Esta culpa no es... Jugo contigo, Garrett. Seguí desesperado para planear algo así. Ruida es solo un asesino. Tuviste al Electro en custodia. Por eso lo solté. ¿Y qué pasó? No sale de aquí. Encuentran a los... ¿Dónde está? Hola. Hola. ¿Dónde está? Quise arreglar las cosas. ¿Qué puedo arreglar esto? Connor. No. Hay una forma. Debes dejarme ir. Mujeres en uniforme y al hablar de imponer... No les importan las leyes. La prohibición afecta a inocentes jóvenes. ...llendo de la pared y de los muebles. Los niños... Hablaremos más tarde, sí. Mamá, ¿y tú me darán inata... ¿Qué haces eso? Algunos padres lo hacen. Lo escuché en las noticias. ¿Oficial Park? Repite. Hacer un trato, Connor. Mueves la Psyc desaparecerá y también Sutcliffe. Oye. Tu compañero tenía razón. Él pagó por lo que... Pues... Solo dispárame. Se la pierdo. 109 en posición. Vigila. Teo. Espero que tengas razón. ¡Vamos por ellos! Número 8 en el aire. Avance en unidades terrestres. ¡Mía! Hazlo. Hazlo. Guardiares, puedes defender. ¡Arriba la pared! ¡Arriesgo rápido! Aria. ¡Ustedes a la puerta principal! ¿Tú qué esperas? ¡Cuidamos! ¡Cuidamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la puerta principal! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! 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 Por Freddy y Manny. Solo sana a mi mamá y podrás irte. Oye. Por favor, puedo morir. Habitación de paciente. Sálvala. Ya es hermosa. Suscríbete. No. ¡Garnad! ¡Hala! Departamento de Policía delinco El tanque casi lleno Te servirá para... Perdóname por lo que te hice ¿Y tú qué harás? Solo entraré ahí Por primera vez, el Ayuntamiento de Tatro Oficiales fueron asesinados hace cinco semanas Mientras... Sonríe, Park Gracias Las calles son más limpias y seguras de lo que fueron Es el doble de la deuda Apoyamos a la policía, pero piden más que desados ¿Ok? Hola, mamá Sé que estarás vigilándome Dame un codazo ¿Sí? Se están moviendo en orden sobre la principal Enviado 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 C-1-5 entrando a zona 1 Enviado, nos veo del otro lado En el área Enterado Construcción Toma la tercera Subiremos por libertad Salete sobre la tercera Enterado Mueve el culo Mueve el culo Rápido No, no, no Aguarde 1-1-8 autorización para entrar Necesito unidad de este... Carajo 1-1-8 Pida autorización Espere 1-1-8 Hazen un agujero Muevanse rápido 1-1-1 cerca del blanco 1-1-8 Puedo Esperen el auto Ver a ver a mi familia Quiero volver No 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 4 Jiquel 3 y 2nda calle Toma ese auto 1-0-6 sobre la... Estás bien, solo resiste Necesita un hospital amigo Por supuesto Mierda, 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 mierda Son tan grandes Regalo para ti ¿Sí? Debería pedir que alguien lo acuchilla ¿Qué demonios pasó? Marcos nos traicionó Este fue tu plan Esta culpa no es... Jugó contigo, Garrett Seguí desesperado para planear algo así Reed es solo un asesino Tuviste al Electro en custodia Por eso lo solté ¿Y qué pasó? No sale de aquí Encuentran a los... ¿Dónde está? Hola Hola ¿Dónde está? Quise arreglar las cosas ¿Qué puedo arreglar esto? Conor No Hay una forma Debes dejarme ir Mujeres en uniforme Y al hablar De imponer un... No les importan las leyes La prohibición afecta a inocentes jóvenes Yendo de la pared Y de los muebles Los niños... Hablaremos más tarde ¿Sí? Mamá y tú me darán en... ¿Qué dices eso? Algunos padres lo hacen Lo escuchen las noticias ¿Oficial Park? Repite Hacer un trato Conor Mueves la Psy Desaparecerá Y también Sutcliffe Tu compañero tenía razón Él pagó por lo que hizo Pues... Solo disparame Se la pierdo 109 en posición Pila De... Espero que tengas razón ¡Vamos por ellos! Número 8 en el aire Avance en unidades terrestres ¡Mía! Hazlo Hazlo Guardiánes pueden defender ¡Arriba la puerta! ¡Arriba la puerta! ¡Arriba rápido! Aria Ustedes a la puerta principal ¿Tú qué esperas? ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por Freddy y Maddie. Solo sana a mi mamá y podrás irte. Oye... ¿Qué? 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 Por favor, puedo morir. Habitación de paciente. Sálvala. Ya es hermosa. ¡No! 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 ¡Conor! ¡Ole! Departamento de policía delinco. El tanque casi lleno Te servirá para... Perdóname por lo que te hice ¿Y tú qué harás? Solo entraré ahí Por primera vez, el Ayuntamiento de Catrooficiales fueron asesinados hace cinco semanas Mientras... Sonríe, por... Grado, las calles son más limpias y seguras de lo que fueron Es el doble de la deuda Apoyamos a la policía, pero piden más que resados ¿Ok? Hola, mamá Sé que estarás vigilándome Dame un codazo ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias!